¡Un, dos, tres, sí! Una vez te vi caer como un sol que traga el mar desperté y corriendo fui a buscarte El corazón de la ciudad no se quiere suicidar el veneno sirvió para curarte Tú vas como un huracán, sólo hay rabia en tus ojos yo soy sólo un héroe más Quise salvarte pero no mire atrás y devastado me dejó mostrar por ti Una vez te vi caer en mitad del barrizal fuego cruzado silbando en los campos Cazador de sueños soy, tú mi sueño azul serás el cielo también juega hoy de tu parte Tú vas como un huracán, sólo hay rabia en tus ojos Yo soy sólo un héroe más Quise salvarte pero no mire atrás y devastado me dejó mostrar por ti Sí que salió una buena jugada a Martín se le da un pase el racón al gano perfecto y el centro, ¿qué te voy a decir? No tomo ni qué saltar Voy corriendo y pongo la cabeza y ya... y entró Entonces, bueno, pues... Pues sobre todo por el equipo Tú vas como un huracán, sólo hay rabia en tus ojos Yo soy sólo un héroe más Quise salvarte pero no mire atrás Y derroca Y otra vez, pelayos, pelayos Y pone el camino de la reconquista Que pelayos del camino de la reconquista Veo que pelayos otra vez, pelayos, pelayos Se sube a la cueva de Cogadona Saca la cruz de la victoria Y pone el camino de la reconquista Creo que pelayos ¡Vamos! 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 Ninguna oferta, ni nada por el estilo De momento estoy tranquilo aquí Y espero acabar con un juicio la temporada exitosamente con el Oviedo. Para mí, mi mayor ilusión sería poder llegar con el Oviedo a primera y eso no lo cambiaría por nada.